Buenas noches, Doral, ¿cómo están todos? Bienvenido a esta experiencia de Electrópico, aquí en Ritmo Doral. This is Mr. Power and this is Electrópico. 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 Buenas noches nuevamente. A ver, levante la mano el que vino a gozar. Camino Tumbao, de Puerto Rico. Mayo Osorio, Venezuela. Musiana, de Venezuela. Y yo, Mr. Power, también de Venezuela. Esto se llama Pasión del disco Orange, de Mr. Power. Día del disco, de Venezuela. Y yo, Mr. Power. Voy a ver, vamos a ver. Más o menos. Este es un dos en la última hora. Y yo, Mr. Power. Y yo, me voy a dejar como un programa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sabroso ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! 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 a llegar, pronto vamos a llegar, pronto vamos a llegar. Canten el coro. Lo que viene por ahí no lo para una flecha. Si quieres sobrevivir, póntate en esa yegua. Sube para el monte y sube para encima. Mira bien alrededor, con fe vamos pa' arriba, pa' arriba va. Buscando nueva tierra donde se pueda vivir. Una vida edificada bajo los árboles felices. Contenta mi negra con su baile tropical. Aquí asegurado que la rumba seguirá. Y vamos pa' allá. Pronto vamos a llegar. Seguirá, seguirá. Pronto vamos a llegar. La rumba seguirá. Y pronto vamos a llegar. Pronto vamos a llegar. Vamos llegando, vamos llegando, vamos a la cima. Que pronto. Vamos a llegar. Oh, 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 oh. Pronto vamos a llegar. Pa' la cima va siglando, vamos. Pronto vamos a llegar. Sube, pero que sube, sube. Vamos a llegar. Lleva. Pronto vamos a llegar. Lleva. Pronto vamos a llegar. TAU Rompiendo mis tierras debajo de los mares. Dañando a mi reina pa' ver lo que sale y lo que sale en la muerte Cuídense mi gente, siempre positivo, enfocado en el presente Cuida tu vida, cuida el ambiente, cuida tu familia, cuídate esa mente Experimento tumbado, Mr. Barrepresente, una vuelta pa' mi gente Pronto vamos a llegar pa' la cima, caballero Vamos a llegar, sube pa' la cima, vamos ya Pronto vamos a llegar, pa' la cima, pa' la rumba Vamos pa' allá, pronto vamos a llegar Panasima, caballero, vamos pa' allá Pronto Pa' la cima, pa' la rumba, vamos a llegar Camilo Tumbao, Puerto Rico Este es Mr. Power, un proyecto de Miami Hecho con mucho cariño El sonido electrópico El nuevo single Que vamos a estar sacando muy pronto Con videoartista, Musiana Se llama Agua, grábenselo Despertar, ver el mar Eso me hace preguntar Cuántas nubes se derriten sobre mí Cuánto tiempo me dedico a sentir Agua 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 Somos dos olas que se estrellan de repente Nada para, todo se mueve Navegó antes de la misma Agua 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 Me he mojado Le he bailado Le he cantado Navegó antes de la misma Agua 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 Y manantial, agua como agua salada, agua de lluvia Y manantial, agua de coco, agua salada, agua de ruta, de manantial Luciana Luciana How you guys doing out there? Don't you guys in the back when I come front? It's fun right here. I see it happening. Este Mr. Power Moving through the city In the promised land All the eyes are happy So am I feeling sad Looking for my sunshine Walking through the crowd Looking for an answer Running from the dark Where are you now? 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 Looking for your love 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 ¡Muy bien! 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 Estoy tratando de dar un sentido de las sensales quien estou. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Y con esta nos despedimos. Aquí si nos vamos a toda. Esto se va a descontrolar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.